Baúl, no recuerdo Baúl, no recuerdo Adolescente el corazón se rinde del misterio del propio quebranto y al encanto del dolor que siente la mente en generosos llantos y al encanto del dolor que siente la mente en generosos llantos de jubilo a su vida al alto vive de la cruz que adora el mismo de jubilo a su vida al alto vive de la cruz que adora el mismo para mirar con asco al egoísmo y la incomprensión